La información y datos personales robados a las organizaciones se ofertan en la Dark Web, lo que ha generado alerta entre los especialistas en ciberseguridad, dado que dichos datos están siendo utilizados para cometer otros delitos o realizar ciberataques a las propias organizaciones. La venta de información abarca además de los datos personales, patrimoniales o financieros, los rasgos físicos que distinguen a las personas de las organizaciones como las huellas dactilares, la fisionomía del rostro y la voz. Estos rasgos biométricos se usan para cometer otros delitos o realizar ciberataques. Especialistas señalan que las aplicaciones de filtro son un riesgo latente, dado a que quien las llega a usar está proporcionando todos sus datos biométricos. Las personas no tienen conciencia de que cada vez que utilizan un filtro de cualquier aplicación, sus datos biométricos los está entregando al propietario del filtro. Los ciberdelincuentes ofrecen datos personales que van desde la información de una tarjeta en 5 dólares hasta inicios de sesión de cuentas bancarias por 4.255 dólares, así como la venta de documentos de identidad del personal de las organizaciones por hasta 110 dólares. Los datos biométricos los utilizan para perpetrar en las organizaciones, es decir, los ciberataques, los cuales son contenido multimedia elaborado mediante algoritmos de aprendizaje profundo para suplantar la identidad de una persona con un resultado hiperrealista. Cuando tú utilizas un filtro, automáticamente le estás dando, no te roban, tú le estás dando las imágenes biométricas, el tipo de ojo, el tipo de cara, la nariz, la distancia entre los ojos, los bóbulos, el dentón, todo lo dan. Todos estamos en riesgo. Tan solo el año pasado, el 26% de las pequeñas empresas y el 38% de las grandes sufrieron fraudes que les ocasionaron pérdidas de hasta 480 mil dólares. De acuerdo a investigadores, cibernautas insisten en que las organizaciones deben implementar servicios de protección digital y ciberpatrullaje, con la finalidad de detectar filtraciones de información personal o biométrica de clientes o usuarios, evitando los ciberataques. Sara Landa, Meganoticias.